2 y 10. Advertencia de nuevo, porque es importante. Un tema del que en España tenemos que sentirnos orgullosos por la cantidad y calidad de trasplantes que se hacen. Mandamos además un gran abrazo tanto a pacientes que están esperándolo como a médicos que con gran maestría hacen estas intervenciones, que ponen nuestro país en primer nivel. Así que por favor, lo digo porque que nadie entienda que nosotros estamos en contra de los trasplantes. Pero nosotros, nuestra obligación es contar todo lo que tiene que ver en torno al misterio, al incomprensible, a los enigmas de la mente humana, que igual se reduce a eso. Y son casos puntuales, repito, puntuales, concretos. Pero son casos que son también una interrogante, que nos obligan a hacer preguntas. Y nosotros no podemos ponernos censuras ni tabús. Y lo que tenemos que hacer es contar las cosas con naturalidad, aunque el asunto sea muy delicado. Lo dejamos claro, Clara. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Claro, Clara. Claramente, claro. Quede de verdad absolutamente transparente nuestra intención, porque es uno de los asuntos, como decíamos, más extraños. Y además, Clara, tú lo comentabas. Bueno, porque es el inicio de una investigación. Imagino que no hay una prueba contundente que defina que hay una relación exacta entre trasplante, determinado tipo de trasplantes, muy puntuales, y luego cosas que pasan. Sino que algunas personas, quizá con cierta sensibilidad, han tenido luego estas sensaciones. Primero, ¿cómo empiezas a saber de este asunto? Esta semana, luego nos lo contarán Juan G. y Santi, precisamente, se habla de trasplantes un poco bizarros y extraños, ¿no? Ese hombre quiere injertarse una cámara dentro del ojo. O otro que quiere, creo, ponerse un pendrive, o una salida USB. Sí, ya está puesto. Ya está puesto. Bueno, entonces, de los trasplantes se puede hablar de esa forma casi humorística, que no tiene nada de humor, pero desde luego hay un área oscura, que es, ¿qué le pasa a algunas personas? ¿Cómo empezaste con la investigación, Clara? Bueno, pues, todo ha empezado porque se me ocurrió la idea de relacionar este tema con otro, que es el tema de la grafología, porque empecé a preparar una novela, y así fue como descubrí que, pues, no eran casos tan, o sea, son casos puntuales, vamos a decirlo así, pero que había algunos cuantos, y que eran, los que habían, desde luego, eran muy llamativos, muy sorprendentes, y demasiado poco coincidentes, en cuanto a que los fenómenos que se manifestaban eran tan fuertes, que dices, bueno, pues, esto no puede ser una coincidencia, ¿no? Esa es un poco la impresión que... ¿Cuál es el primer caso que te encuentras? ¿Qué dices como investigadora, y muchos años, ¿no?, acercándote a temas de lo más diverso, planificando tu investigación, dices, caramba, vaya caso, nos pasa muchas veces, ¿verdad?, un recorte, una página de un suceso que parece olvidado, que al final acaba desapareciendo, ¿no?, entre la marea de datos, pero tú te quedas con ese suceso, lo extrapolas y dices, aquí hay algo. Pues, precisamente, fue el caso que se ha mencionado en la introducción, que en el de Claire Sylvia, esta bailarina neoyorquina, que tenía una enfermedad muy grave, y, bueno, se sometió a un doble trasplante de corazón y pulmones, y a raíz de ese trasplante, esta mujer, que tenía un carácter, bueno, pues, era una bailarina, era muy disciplinada en su dieta, porque esa es una de las cosas que hay que comentar, se experimentan cambios hasta en los gustos, ¿no?, en las comidas, y llevaba una vida muy ordenada en ese sentido, y, bueno, pues, después de someterse a un largo calvario, que es el que normalmente llega a todas las personas que van a experimentar un trasplante, ¿no?, durante mucho tiempo en lista de espera, esta mujer se convierte en la primera trasplantada de Nueva Inglaterra, y de este tipo de trasplante, ¿no?, de corazón y pulmones, y, bueno, pues, desde el mismo instante en que despierta, ya despierta con un vivido sueño, en el que ella se veía a sí misma, junto a un joven que no conocía absolutamente de nada, y que se acercaba a ella, la besaba, y al besarla, era como si ella aspirara algo de ese joven, se aspirara su alma, su energía, su esencia, y en el momento de despertar, ella ya tenía conciencia, o sea, lo que ella cuenta en un libro que publicó años después, que se llama Baile de Corazones, de que esta persona que había visto en el sueño era su donante. ¿Ella en el sueño llega a verle rostro, llega a identificarlo, se produciría una investigación por parte de la propia paciente? Sí, porque esto es una de las cosas que hay que comentar, ¿no?, las personas que reciben un trasplante, no todas, pero una gran mayoría de estas personas, tiene inquietud con el tiempo, se empieza a hacer preguntas, ¿no?, de quién era la persona que me ha dado esta generosidad, este órgano que tanto necesitaba, por el cual estoy viviendo, gracias a él, ¿no? Y esto es algo que se preguntan muchísimos trasplantados, y esta mujer, desde luego, se lo preguntó. Y a raíz de este sueño, empieza a tener otra serie de sueños en los que aparecía este joven, que ella, desde ese mismo instante, decía que se llamaba Tim. O sea, tenía muy claro que se llamaba Tim, y el apellido, lo que pasa es que el apellido, ella tampoco lo divulgó en el libro, porque, por el respeto a la familia del donante, comentaba que sabía nombre y apellido, vamos, estaba segura de que el apellido empezaba por él, por la letra L, y, bueno, pues a raíz de esto, aparte de esos sueños que cada vez eran más intensos y a veces hasta violentos, pues experimenta cambios, como decíamos, en los gustos por las comidas, cuando ella, de repente, pues era una persona muy disciplinada en la dieta, le empieza a gustar el pollo frito al estilo Kentucky, la cerveza, que no le había gustado nunca, chocolate, cosas que ella no comía, no comía y no estaban ni siquiera dentro de su dieta, pero no solo por disciplinas, sino porque no le gustaban. Y entonces, bueno, pues todo esto le sume, digamos, en una crisis de identidad muy profunda que ella pensaba que era la única. Claro, también es un tema que es un poco tabú, yo creo, y esto conviene decirlo, porque cuando alguien ha recibido un órgano, o en este caso un par de órganos, que van a hacer, van a permitir que tú puedas vivir, no ya, digamos, una calidad de vida, sino que puedas seguir viviendo, porque esta mujer estaba realmente fatal cuando, antes de realizar el trasplante, estaba ya en las últimas. El agradecimiento que siente el receptor de ese órgano hacia el donante y hacia la familia del donante es tan grande y tan fuerte, existe una conexión tan profunda, que no quieren hacer ni decir nada que pueda en absoluto perjudicar a la memoria del donante o a la propia familia que sigue viva, evidentemente. Sin embargo, esos sueños se repetían de una forma cada vez más intensa, has comentado, claro. Claro, tanto que ella, pues, sufre esta especie de crisis de identidad en la cual no se sentía ella misma, incluso su propia hija notaba cambios en ella, no se sentía a gusto ni con sus amistades, ni con nada, pese a que se encontraba bien físicamente, porque el trasplante fue un éxito y ella tenía la suerte de que había asimilado muy bien la medicación inmunosupresora, que a raíz de este trasplante y de todos los trasplantes, las personas que reciben un órgano tienen que tomar. Esto quizá aclaramos porque también es una de las teorías que luego podemos esbozar, ¿no? Cuando alguien recibe un órgano que es ajeno a nosotros, externo totalmente, lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico empieza a producir unas defensas para atacar a ese órgano que considera invasor, para intentar expulsar de su cuerpo ese elemento extraño que ha sido introducido, ¿no? Y para paliar todos estos efectos lo que se hace es que se suministra una medicación inmunosupresora que es muy potente, que debe ser tomada todos los días y que tiene graves efectos secundarios que pueden originar desde diabetes, subida de la tensión, propensión a desarrollar un tumor, una serie de cosas que obviamente no son tan importantes cuando hay una vida en juego. Es decir, las personas que se someten a un trasplante saben de este sistema, de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, pero lo acatan porque es que no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ella al principio cree que a lo mejor es la medicación que está recibiendo la que puede estarle cambiando de alguna forma y empieza a acudir a una terapia con personas, grupos de personas que han recibido trasplantes igual que ella y es cuando descubre que no es la única. Efectivamente, cuando empieza a hablar con sus compañeros de terapia se da cuenta de que su vivencia, que ella pensaba que era única y de la cual no quería hablar por no perjudicar, aunque verdaderamente no conocía, digamos, conscientemente la identidad de la familia del donante porque está prohibido... No tiene ningún dato, ¿no?, para saber... Lo único que sabía es que había sido un joven de 19 años o 18 años, parece que tenía, y que había muerto en un accidente de motocicleta, nada más, porque normalmente no se suministra, normalmente, vamos, está prohibido suministrar esta información precisamente para evitar que los receptores se comuniquen con la familia de los donantes, ¿no?, porque tienen ahí un grave hándicap para superar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se da cuenta de hablando con otras personas que había personas que le sucedía lo mismo, que tenían esas vivencias parecidas a las suyas, quizá algunas no tan espectaculares, hasta el extremo de conocer o de saber, como ella sabía de esa manera intuitiva, el nombre del donante, pero que también experimentaban cambios en los gustos, en las aficiones, y que, bueno, pues habían incluso desarrollado, pues, personas que a lo mejor eran más mayores, recibían un órgano más joven y tenían una vitalidad, o decían ellos que tenía una vitalidad totalmente inusitada, que antes no tenían, que los médicos muchas veces achacaban a que cuando alguien se recupera de una... casi de estar al borde de la muerte, pues tiene unas ganas de vivir, digamos, mucho más potentes, ¿no?, pero que ellos, pues, comentaban aficiones incluso en cambios en el estilo de música, que antes escuchaban de repente música clásica y habían recibido un órgano de alguien joven y de repente les gustaba el hip-hop. Son cosas que, bueno, son hasta graciosas, ¿no?, en cierto sentido, pero que, claro, quien las vive lo experimenta como un cambio importante en su vida, en el sentido de que, bueno, pues algo ha cambiado tan tanto que uno no sabe bien quién es. Claro, pero esta circunstancia nos hace plantear una pregunta, si es que en esos órganos la memoria celular sigue teniendo algo del otro personaje que nos ha donado y que puede realmente fusionarse. Esta historia de esta bailarina que es trasplantada de pulmones y corazón, ahí es nada, llega a publicar un libro, esto es lo que yo no sabía, Clara, llega a publicar un libro contando su historia e indagando, claro, y preocupándose por el fenómeno. Sí, porque ella, a raíz de todo esto, emprende una investigación que, en mi opinión, es una investigación bastante completa en el sentido de que ella no es científica, ella es una persona que se ha dedicado al arte, a bailar, pero su interés por el tema es personal. Y entonces desarrolla todos los mecanismos a su alcance para conocer por qué pasa esto, que a día de hoy no tiene la respuesta. Ella esboza una serie de teorías al final del libro de cosas con las que, personas con las que se han entrevistado, que están investigando el tema o que han investigado el tema y que, de alguna forma, le han ofrecido su visión sobre este asunto. Pero parece ser, bueno, lo más extraño de este caso de esta mujer es que, claro, ya intenta localizar a la familia donante, se le niega esa información y cómo llega a conocer a la familia donante y saber que todo esto que ella pensaba era verdad, que esto es lo más extraño. Cómo llega la confirmación. Esto es lo más extraño, Iker, y lo que a los oyentes les va a dejar un poco boquiabierto es como me quedé yo igual cuando lo conocí, ¿no? Y es porque, bueno, pues después de mucho tiempo de la operación, de no habersele negado esa información, en una cena casual que desarrolla con unos amigos en un restaurante, conoce a una persona que se le presenta como, bueno, pues de alguna forma sensitivo, ¿no? Se definía así como sensitivo y ella, pues, se abre por esta circunstancia y le cuenta lo que no solía contar a todo el mundo, ¿no? Y los sueños especialmente que estaba teniendo y la situación que estaba viviendo. Y, bueno, pues este hombre le pide el teléfono, se marcha a su casa, el otro se marcha a su casa y al día siguiente le llama por teléfono. Y le dice, mira, tengo que hablar contigo porque he soñado con la esquela de tu donante. Ella, la verdad es que no da crédito a esto, aunque, claro, después de todo lo que le había pasado, pues le quedaba una duda, ¿no? Y entonces se reúnen en una hemeroteca y buscan el recorte con los datos del sueño que había tenido este hombre y lo encuentran. Encuentran que, bueno, pues coincidiendo con la fecha de su trasplante aparece la esquela de un joven que podría ser, se hablaba de que había tenido un accidente, que había chocado contra un árbol con su motocicleta y por la edad podría ser, podría ser. Y entonces ahí se le plantea un dilema muy gordo, ¿no? Y es que, ¿qué hago? Si voy a ver a esta familia y les cuento esto, es que igual me echan de la casa, ¿no? Y duda mucho. Hay gente que le aconseja que no vaya, que no vaya, que se olvide del tema, que puede causar un grave trastorno a esa familia, pero ella está empeñada y resuelta a hacerlo porque realmente su vivencia, en este sentido, había sido positiva. Es decir, pese a su crisis de identidad, que es lo que ella le volcó hacia este asunto, todo lo que ella sentía, porque ella lo sentía en el corazón, es lo que ella decía, ¿no? Hacia Tim, hacia el donante, era todo positivo, ¿no? Y ella quería compartir eso con la familia. Entonces, viaja a conocer a la familia, que estaba en otra ciudad, y bueno, la familia, en principio, pues la recibe un poco fría, ¿no? Porque no quiere asimilar un poco todo esto que se le está contando, y de hecho, pues en un momento determinado, algunas personas de la familia no la reciben demasiado bien, otras sí, y es a medida de que tiene contacto con ellos y empieza a compartir sus experiencias, lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba sintiendo al respecto del donante, cuando la familia, pues, se queda completamente alucinada y le empieza a confirmar que esos datos que ella les está dando, pues, son verdad. Están Santi, Juanje y Carmen con una cara, no sé cómo estarán los oyentes, pero desde luego la historia es de lo más alucinante que hemos escuchado, la propia persona, la receptora, se pone a investigar, es un trasplante de un nivel increíble, me gustaría mucho saber, antes de conocer vuestra opinión, ¿qué dice la gente? Un tema muy sensible, muy delicado, pero que nos parece de película, pero que claro, está investigando y que es real, absolutamente real. Mira, Ara, por ejemplo, nos dice que su primo fue uno de los primeros trasplantados de ojos de su provincia, que había perdido la vista a los 16 años tras una medicación y los doctores Vegas se lo trasplantaron años después. Siempre se sintió muy agradecido, tanto a los doctores como a los donantes, aunque sí que es cierto que a veces comentaba que se sentía extraño. Yo nunca lo relacioné con el tema que planteáis, sino más bien por el hecho de ser una cosa pionera. Buenas noches, hablando de trasplantes, George Langelland, autor del relato de la mosca, escribió una espeluznante historia cortada y titulada La mano, en la que el protagonista sentía como su extremidad parecía tener vida propia y le obligaba, en contra de su voluntad, a cometer delitos y crímenes. Ahora hablamos un poco de algunos casos de manos. Nos lo contaba Diego. Carlos Cala, en la introducción, hablaba de un trasplantado de mano que pidió que se la volvieran a amputar. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Lo mismo se pregunta María de Asturias, un tema muy inquietante, el de los trasplantes y me pregunto, ¿qué ocurre con las transfusiones de sangre? Es el líquido más vital que tenemos, pasa por todos nuestros órganos, atraviesa el corazón. ¿Por qué con las transfusiones no ocurre eso? A mí me pusieron dos transfusiones tras un accidente y no sentí ese rechazo. Pues son preguntas, como digo, ahondando en un tabú clarísimo. Habrá gente que se lleve las manos a la cabeza, pero creemos que todos los temas se pueden contar que en educación y con sentimiento de saber por qué pasa este misterio. El misterio profundo es si esos órganos a nivel más pequeño, a nivel casi subatómico en algunos casos, que componen la célula, llevan ya una característica indivisible de alguien y están ahí presentes. La pregunta que se lanza con casos que pueden sonar muy dramáticos o muy extraños, la pregunta es excepcional. En el fondo, ¿qué somos? ¿Y dónde vamos? Y si hay algo de esa persona y sin embargo ya no está conectado al cerebro y está en otro cuerpo, ¿por qué sigue habiendo energía? Al parecer, sentida por algunas otras personas receptoras, que sigue emitiendo su radiación, entre comillas, de lo que era antes. ¿Qué es eso? ¿Y de dónde viene? También nos preguntan que qué dice la Iglesia acerca de los trasplantes. Lo aprueba. Yo, como donante que soy, creo que es una forma de agradecer a Dios el cuerpo que nos dio una rondeña. Preguntas y teorías de todo tipo. Santi, Juárez. Bueno, es que todos estos casos nos traen una pregunta que es, cuando trasplantamos un órgano o una parte del cuerpo, ¿qué estamos trasplantando realmente? Estamos trasplantando desde luego algo físico, pero estamos trasplantando algo más porque todos tenemos, por ejemplo, una memoria genética. Una memoria que traemos de nacimiento y que nos hace que sepamos hacer desde ya bebés una serie de cosas. Cosas que no hemos aprendido o alguien ha aprendido antes que nosotros y nos lo ha ido transmitiendo. ¿Cómo se ha ido codificando esa memoria? ¿Cómo se ha generado y cómo se ha ido transmitiendo? Hace tiempo, en realidad sobre la memoria yo creo que sabemos bastante poco. Hace tiempo se realizó un experimento muy interesante en el cual se cogió una batería bastante grande de ratones de laboratorio y se les enseñó un laberinto, que es algo relativamente común en este tipo de prácticas. Luego se fue cogiendo a los ratones y a cada uno se le fue dañando sistemáticamente una parte del cerebro diferente para ver cuál olvidaba el laberinto. Ninguno de ellos olvidó el laberinto, con lo cual no hubo manera de ubicar la zona del cerebro donde estaba localizado ese conocimiento. Pero es que luego cogieron a otros de esos ratones y empezaron a dañarle sistemáticamente cada vez más partes del cerebro a ver si de alguna forma, mientras tuvo capacidad motoriza el animal, seguía recordando el laberinto. Con lo cual empezaron a barajarse la posibilidad de que la memoria se almacenara en el cerebro de una forma holográfica. Es decir, no había una parte sino que era el conjunto de todo. Ya que no se sabe. Pero, ¿y si no solo en el cerebro? ¿Y si es holográfica en todos sitios? A veces parece que el cuerpo tiene memoria. Yo toco la guitarra por hobby y realmente no haces un esfuerzo consciente. Parece que la mano sabe cosas. O cuando aprendes a montar en bicicleta, es tu cuerpo el que aprende a montar en bicicleta un día y diez segundos antes no sabía. Es un momento de chas. Un momento, ¿sabes? Al anterior no sabías. ¿Quién sabe cómo se ubican los conocimientos? ¿Cómo se ubica eso que eternamente llamamos nuestra alma en el cuerpo? Hablábamos de la mano, pequeño inciso, y un oyente hablaba de una historia de ficción con la mano. Vuelvo a repetir que nosotros estamos completamente a favor porque es que hay que hacerlo saber. Pero que estos casos existen y solo nos interesan como elementos de conexión con lo paranormal, límites de la mente, sombras de la mente, llamadlo como queráis, pero que es sumamente interesante. Y es que ha habido algún episodio de manos que también te dio origen a ti a investigaciones, Clara. Sí, sí, sí. Hemos hablado un poco de, al principio en la introducción se ha comentado el caso de Clint Haaland, un neocelandés, que recibió el primer trasplante unilateral de mano en el año 98 en Lyon. Y bueno, pues al ser el primero, pues levantó una agria polémica sobre si eso era necesario. Es decir, hemos hablado antes en casos como el de Clersilvia, en el cual es que o se moría o se trasplantaba, no había otra. Pero claro, en el caso de un órgano como la mano, en el cual no es necesario para que podamos seguir viviendo, sí es un órgano funcional, pero no necesario para que haya vida, pues los médicos, no toda la comunidad científica estaba de acuerdo con este trasplante, puesto que decían que, claro, la persona tenía que tomar esos inmunosupresores de los que hemos hablado, esa medicación muy potente, que además en este caso no existe una medicación específica para este tipo de trasplante, sino que la persona que se somete a él tiene que firmar un papel que se llama el uso compasivo, que admite o se le ha informado de que esa medicación no ha sido destinada, no ha sido creada específicamente para su caso y que la tiene que tomar sabiendo una serie de riesgos importantes que pueden surgir en el futuro. Este hombre, pues, estaba tan deseoso de realizarse el trasplante, de recuperar su antiguo aspecto, que no le importaron todas estas consideraciones, y se sometió al trasplante. Incluso se estuvo preparando bastante tiempo antes del trasplante, estudió inmunología para saber cómo su sistema inmunológico iba a atacar al nuevo órgano, practicaba a tocar el piano y le daba órdenes mentales a la mano fantasma, ¿no?, a la que no existía, a la mano fue extraño porque él no contó desde el principio la verdad de cómo había perdido la mano. Esto es algo que se supo después, los médicos no tenían idea de ello. Él dijo que había perdido la mano en un accidente con una sierra mecánica cuando estaba subido a un andamio. Parece ser que la sierra tropezó con un clavo o con algo en la madera y saltó y le produjo esta imputación que además tuvo una herida también en el vientre considerable y que él dice que ni siquiera se enteró de cómo había sido lo de la mano, es decir, que no notaba ni que había perdido una mano, ¿no? Debía ser un dolor tan tremendo que el cerebro bloquea ese dolor, ¿no? Bueno, pues el caso es que este hombre se somete al trasplante y, bueno, pues, como decimos, no cuenta la verdad de cómo había perdido esa mano y empieza, bueno, pues a hacer los controles de rigor. Tiene que hacer una rehabilitación. La operación dudo como 12 o 13 horas de quirófano porque hay que unir tendones, huesos, en fin, es una operación muy complicada siendo un órgano, como decimos, que además Iker está visible en todo momento porque en el caso de otro tipo de trasplantes no vemos el corazón, no vemos el hígado, no vemos los pulmones ni los riñones, etcétera, pero la mano está siempre visible, es imposible de ocultar y en cada momento vamos a estar viendo esa mano y pensando que esa mano no es nuestra, en cierta forma, ¿no? Pues poco después le dan más o menos el alta en cuanto al tema de que tenía que estar ingresado y demás, se le da el alta, pero él tiene que seguir sometido a esa medicación y él regresa a su país y bueno, pues de repente desaparece del mapa. Los médicos no saben nada de él, no se presentan los controles, no hay forma de localizarle y un día aparece con la mano toda hinchada, moratada, roja y pues les cuenta, le hacen una serie de analíticas y descubren que ha dejado de tomar la medicación, que la ha estado tomando de manera intermitente y que en los últimos dos meses no había tomado nada de medicación. Él dice que la medicación era muy molesta y que se había puesto enfermo al tomarla porque cada vez que cogía una gripe pues pensaba que se podía morir porque realmente perdía todas las defensas, ¿no? Y que algún médico le había recomendado que la dejara de tomar, cosa muy insólita, que un médico recomiende eso, ¿no? El caso es que él le ofrecen la posibilidad de o continuar con la medicación o de amputar la mano en ese momento porque estaba claro que eso iba a ir a peor en caso de dejarlo y él se compromete a seguir y tal, pero no sigue y además es cuando descubren cómo había perdido la mano. Había perdido la mano en la cárcel, había estado ingresado en la cárcel por un delito de estafa y entonces es cuando se empiezan a plantear si el candidato que habían escogido no era ideal porque además había unos informes psiquiátricos que yo no sé cómo no habían visto antes, la verdad, en los cuales pues... Y ese fue el primer trasplantado de mano que dio la vuelta al mundo, su imagen. Sí, sí, efectivamente. Como en esos informes se decía que era una persona bastante inestable, ¿no? Psicológicamente hablando, es decir, que esto es muy importante también escoger bien al receptor de un órgano y más de estas características, como decimos, un órgano visible en todo momento, ¿no? Y bueno, pues ya que dice que va a seguir con la medicación, no sigue con la medicación y llega un momento en el que él pide, él mismo pide, que por favor le amputen la mano porque no puede soportar ver la mano más ahí y porque físicamente también, evidentemente por el tema de la medicación que no estaba tomando, se producen unas complicaciones físicas importantes. Incluso decía que a veces se levantaba y tenía la mano ardiendo como si tuviera un hierro incandescente en la mano y que notaba como un pegote, como si algo que no le pertenecía realmente. Pero los médicos no quisieron amputarle la mano porque hubo ahí un problema digamos político, casi, si me permites aquí un poco hacer política en ese sentido, ¿no? Que los médicos no querían perder un poco este hito en la historia ni que se convirtiera en una operación frustrada. Pero al final consigue que le amputen la mano en otro hospital en Estados Unidos, después de vender una serie de entrevistas y contar su experiencia cobrando para poder pagar la intervención. Mi gran pregunta, Clara, ¿cómo le amputaron la mano en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? No, no, lo que él contó era verdad, lo que no había contado es dónde. O sea, realmente él estaba haciendo una serie de trabajos, era un delito menor por el que estaba, no era un gran delito, con lo cual pues había la posibilidad de salir a hacer una serie de trabajos vigilados y efectivamente perdió la mano de esa manera, pero... En la cárcel. En la cárcel no quiso, se reservó esa información quizá porque temía que eso echara para atrás el trasplante, ¿no? Primero dos cosas claras, ¿no? Cómo se ha metido Clara a fondo, a fondo en esta historia, en estas historias tan desconocidas, hasta el punto de que teníamos la imagen, como pasa muchas veces, del gran hito médico, dio la vuelta al mundo la imagen y, bueno, esta sociedad ¿no? Al tercer día ya nadie sabe nada del granito y pueden pasar mil cosas y no nos enteramos. Y a veces las cosas son de novela del canal Ampue, vamos, la mano. Más preguntas, Carmen. Pues nos dicen, fíjate, nos hablaban en uno de los mails del síndrome de la mano izquierda y nos decía Oscar, buenas noches amigos de Mileniantes, hace años viendo un documental sobre neurología hablaron de una serie de casos que realmente me pusieron la carne de gallina. Todos eran enfermos de epilepsia y se habían sometido a una cirugía experimental que aislaba los dos homisferios del cerebro para tratar de reducir los efectos. Los resultados eran positivos, pero todos empezaron a experimentar algo extraño y es que sus manos izquierdas actuaban como si tuviesen conciencia propia. Abrían y cerraban cajones, cambiaban las marchas del coche mientras conducían e incluso un caso en el que un paciente se despertaba en medio de la noche porque estaba siendo estrangulado por su propia mano. La ciencia a veces tiene una cara terrorífica. Bueno, esto será verdad o será leyenda, suena un poco leyenda, ¿no? Pero claro, ya sabiendo lo que sabemos de algunos casos, ¿quién es segura, no? Pues si te cuento otro que sucedió en China. Cuéntame. Aquí es un caso que el órgano en cuestión era un pene. Cuenta, cuenta. Si hemos quedado todos como... Y la audiencia, imagínate, ¿ahora cómo vas a dejar de contar? Claro, pues en este caso dramático también porque había perdido... No se especificaba, no he llegado a descubrir exactamente las causas de cómo había perdido el órgano, pero sí se especificaba que era un problema serio porque impedía también orinar, o sea, es una cosa realmente importante que esa persona recibiera este tipo de trasplante. Y bueno, pues la intervención fue bien, todo desde el punto de vista físico fue bien, pero 15 días después el hombre, este hombre chino, y su mujer acudieron porque pidieron que se amputara el pene por rechazo psicológico, Iker. Tanto de la mujer como del propio hombre. No podían... No podían asimilar eso. Madre mía, claro, es que hay unas barreras que imagínate, claro, que es que ha habido gente que por accidentes ha tenido que tener operaciones que nos pueden parecer, pero que son realidades. Madre mía. Por cierto que ha habido una noticia de última hora, como siempre, que podemos pensar que es leyenda y luego de leyenda nada, ¿no? Es cierto, Santi Juange, lo del hombre que quiere ponerse una cámara. Primero, yo no sé cómo puede funcionar una cámara acoplada al tejido humano, es que no lo entiendo. No, resulta que es que el hombre, efectivamente, el hombre le falta un ojo. Entonces, si en ese ojo de cristal... Es un señor belga, tengo por aquí la... Ah, dentro del ojo de cristal, pero no es una cámara. Efectivamente. Entonces, es dentro de ese ojo de cristal hacer una microcámara en la que él pueda, pues, hacer un documental. La verdad es que la temática del documental es curiosa, porque siendo algo tan primero, la temática la veo un poco absurda, que es ver hasta qué punto se puede despierta la gente metiéndose una microcámara en un ojo, porque claro, es que no le falta... Precisamente es que le falta el ojo, o sea, la temática del documental me parece absurda. Pero sí va en torno y en cuestión a una cosa que se da mucho y cada vez más en los reportajes y los formatos de los reportajes, y es que la gente, más que ver las cosas bonitas y preciosas, le gusta meterse en la piel del reportero del que está allí. En este caso, y todos los formatos de televisión que van en este sentido son los que mejor funcionan, en este sentido, este hombre sí que sería el máximo pionero, ya que por desgracia... La visión sería la cámara. Claro, es que su misma visión sería la cámara, que es a lo que se tiende en los formatos de reportajes. Y claro, el tema es qué va a hacer con esa innovación tecnológica. Ojalá a nivel temático sea tan brillante como la idea que tiene, porque ya que el pobre tiene ese defecto, me parece genial que sea la idea. Pero fijaos que es la primera idea que nos parecería imposible de casi cíborgs, ¿no? Mitad humano, mitad robot. Otro ejemplo que nos sonaría imposible hace diez años. Alguien, Santi, en un dedo, un terminal USB. Pues sí. Pero esto no es broma. No, no, no. Es broma, parece... Bueno, empezó yo creo que como una broma. Un caballero finlandés que tuvo un desgraciado accidente de motocicleta en que un reno, un venado, un animal de estos que... Un ciervo. Un ciervo. De estos que hay por ahí por Finlandia. Se le cruzó por el camino, tuvo una mala caída, un mal accidente de moto y perdió un dedo. Y cuando estaba hablando de su rehabilitación con el doctor, yo creo que este medio embrona le dijo, bueno, pues tú que eres informático, pues yo creo que si te ponemos una memoria USB ahí, pues ya le sacas una utilidad. Y este dijo, vale. Pero cómo puede... Es que no pudo acabar de entenderlo. En la prótesis. Efectivamente. Ah, una prótesis iónica, así y tal, y luego... Y llevaron a cabo la... A mí luego de esta noticia lo único que me choca es que ya ha puesto, o sea, reemplazaron de dos, solo ha puesto una de dos gigas, que las hay de mucha más capacidad. Sí, pero si se va a quedar obsoleto, no lo podrá cambiar. Pero fíjate que yo creo que iremos viendo cada vez más cosas de estas, porque de hecho hay toda una tendencia de pensamiento, que es el transhumanismo, que se basa precisamente en que el ser humano no debería dejarse limitar por la mera biología y que con la ayuda de la cirugía, con la ayuda de la implementación tecnológica de aparatos dentro de tu propio cuerpo, los cíborgs que mencionabas antes, y con cualquier otro tipo de ayuda química, quirúrgica, técnica, etcétera, etcétera, el ser humano tiene todo el derecho a utilizarla para mejorarse, prolongar su vida, mejorar sus capacidades sensoriales, sus capacidades intelectuales o físicas. Santi, ¿por qué no lo hemos visto la semana que viene? Porque hay una noticia que tú mismo me has pasado del primer muerto por un robot en guerra, que es el inicio de otra historia. Podemos hablar de ese término terrible que venía del antiguo checoslovaco, creo, robota, esclavo, ¿no? Y que vamos a hablar de robots la semana que viene también, ¿te parece? Kapek, Kapek se llamaba el que inventó el término. Karel Kapek, me acabo de acordar. Pues la semana que viene vamos a hablar de eso, porque las máquinas desde luego ya están aquí. Claro, nos traía una información impresionante, claro, te voy a invitar a que te quedes o te voy a hacer una pregunta más sobre este último tema, polémico y de verdad sobrecogedor en muchos aspectos, pero es el cine japonés, yo decía antes película antigua, bueno, antigua que tiene cuatro o cinco años, ¿no? Ya es antigua. El ojo, que fue una de las primeras que dejó al mundo entero extasiado de terror porque alguien al que le trasplantaban un ojo empezaba a ver visiones como si fuera el muerto. Y eso causó una serie de tremendas reacciones, ¿no? A muchos niveles. Ahora me contestas, Clara, ¿ha habido un caso parecido? ¿Ha habido gente que ha notado, aparte de ese primer caso espectacular, estas sensaciones de tocar casi el más allá con un nuevo órgano? Allí nos lo contaba el cine. Primero, debería saber bien cuál es la ética médica en lo que respecta a los trasplantes de órganos. Segundo, me es imposible conocer la identidad del donante de córnea. ¿Qué sombras negras? ¿Cambias una córnea y ve fantasmas? ¿De verdad crees eso? Y si te digo que sí. Entonces dejémoslo ya. Pero tío. Creo que te has enamorado de tu paciente. ¿Diga? Doctor, doctor, es usted. No tiene problemas. Puede venir ahora mismo. Eso era el cine. Y la realidad a veces se parece. 2 y 46, esto es Milenio 3. Por cierto, 7640, palabra clave Milenio, con esos tres libros y el tarot del Necronomicón, extrañísimo y recién salido de la imprenta, con esas tarjetas, ilustraciones terroríficas. Por cierto que mañana también, en Cuarto Milenio, Carmen nos trae una historia de esas. A mí me ha impresionado, ¿eh? A mí me ha impresionado conocer la historia y sé que mañana vamos a tener documentación en vídeo de aquel niño escocés, lo contamos, que parece que recordaba perfectamente una vida anterior con pelos y señales. La pregunta es si ha habido esos casos en esta panoplia de historias extrañas que estás investigando ahora mismo, claro, y que te agradezco además que nos cuentes, con los trasplantes, porque parece que algo dentro cambia, casi siempre para bien, pero a veces parece que la percepción también se amplía, o pasan cosas muy raras. ¿Hay casos de este tipo de catalogarías como de lo más extraño? Sí, precisamente al filo de un niño. En este caso de una niña de 8 años, un caso recogido por Paul Persan, que es uno de los investigadores que estudió hasta que murió recientemente el año pasado, todo el tema relacionado con la memoria celular y con ese tipo de casos, y en una convención de psiquiatras y psicólogos que se desarrollaba en Houston, una psiquiatra, asistente entre el público, después de terminar la intervención de Paul Persan, se dirigió al auditorio y contó un caso que ella misma había estudiado. Una niña de 8 años había recibido un corazón de otra niña que había sido asesinada con 10 años y, bueno, pues de repente la niña empieza a tener sueños con su donante, la niña de 8 años, y que no sabía absolutamente nada, ni que está condicionada de nada. Y ella dice que recuerda en el sueño, sabe cómo se ha producido el suceso, sabe que han disparado a esa otra niña de 10 años, sabe cómo era el asesino, sabe cómo se produjo el crimen, las ropas que llevaba, dónde se produjo, dónde ocultó pruebas. Y la madre, pues completamente aterrorizada, lleva a la niña de esta psiquiatra. El psiquiatra al principio no da crédito, pero a medida que va desgranando detalles muy precisos, se queda tan impresionada que deciden acudir a la policía. Y ella cuenta en esta convención que a raíz de ir a la policía, el caso se reabre, se investiga y se detiene al asesino. ¿Y esto ocurrió hace poco? Pues esto ocurrió hace unos años en esta convención, exactamente no sé el año, porque lo que sí comento es que muchos de esos casos, algunos hemos dado nombres y apellidos, pero hay otros que conocemos el caso, pero no conocemos muchos detalles porque las personas lo han contado, pero de manera anónima. Si no, no lo hubieran contado. Impresionante es poco. Seguiremos andando en todo esto, Clara. Y desde luego que, como te conocemos bien, seguro que todas estas indagaciones al final son un fruto inquietante, pero a la vez informativamente con un gran peso y que va a enseñarnos otro mundo, que es lo que hacemos entre todos desde hace muchos años. Pero quiero que te quedes, Clara, al menos para conocer un poco esta historia que viene a continuación, que nos lleva a Venecia, luego Nacho, en la tercera hora, nos contará una historia de un extraño cráneo que ha aparecido con invocaciones satánicas de hace muchos miles de años, que ha dejado a los investigadores y arqueólogos alucinados. Es un cráneo con ciertas manufacturas y que tiene que ver con lo diabólico en el mundo judaico. Pero ha habido otro cráneo que nos ha llamado mucho la atención y que esta semana ha salido la luz, se ha desenterrado en una fosa común. En Venecia, ni más ni menos, hace poco estábamos allí. De nuevo Joan Solés, que ha estado pluriempleado para Milenio esta semana. Joan Solés tenía los últimos datos y ahora comentamos más. Vampiro, sí, como tantas cosas leyendas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué este cráneo ha aparecido así? Buenas noches. El cadáver de la mujer del siglo XVI con el ladrillo encajado entre las mandíbulas ha sido hallado en una fosa común del achareto nuevo, una isla de la laguna que fue hospital cementerio de Venecia en tiempos de las grandes epidemias que azotaron media Europa hasta el siglo XVII. En aquella época se atribuía a la propagación de la peste negra, por ejemplo, a vampiros, muertos vivientes, comedores de mortajas, como demostrarían los cuerpos revueltos en sus tumbas que a menudo hallaban los sepultureros. En realidad, la mayoría eran seres humanos que considerados muertos habían sido enterrados vivos o resultado de la descomposición de cadáveres que por entonces no se comprendía todavía. En cualquier caso, leyendas antiguas explicaban el fenómeno como acción de vampiros, que el poder político, en ese caso la Inquisición en el mundo cristiano, se encargó de perseguir. Conocemos todo ello por la amplia documentación de los inquisidores que reflejaban en sus actas detalles macabros y descripciones muy precisas de los procesos post-morte. La mujer supuestamente vampiro hallada en Venecia no sería más que una víctima de estas persecuciones en vida o de conjura en la muerte. La importancia de su hallazgo, sin embargo, radica en la reconstrucción por primera vez del ritual de exorcismo del vampirismo y ayuda sin duda en el estudio de la leyenda de los vampiros. Mejor lecho sonoro imposible. ¿Qué sabemos más de esta especie de profanación ritual en Venecia, ni más ni menos? Siglo XVI. Pues fíjate, sabíamos que en el siglo XVI a estos supuestos vampiros los temían mucho porque al parecer abrían las fosas comunes que había en Venecia para echar a más cadáveres que habían perecido por la peste porque esto eran víctimas de la peste que estaba además diezmando la ciudad de Venecia. Y lo que se sabe es que esos enterradores en muchas ocasiones se encontraban cadáveres con los vientres hinchados, con los sudarios a veces como comidos. Los llamaban incluso no vampiros sino devoradores de sudarios porque parecía que los propios muertos se comían sus propias mortajas. Cadáveres masticadores, decía José Luis Cardero, el antropólogo. Pues lo que pasaba era todo que eran fenómenos de la hinchazón, de la putrefacción y ellos lo identificaban con fenómenos vampíricos, con fenómenos que llevaban a pensar que por las noches esos cadáveres se levantaban, que como tenían sangre por la boca, por las fosas nasales y con todo el vientre hinchado también de manera sangrienta, pues pensaban que se alimentaban verdaderamente de sangre. Pero lo que era en realidad era putrefacción y se sabe que a esta mujer sí que la metieron el ladrillo en la boca para que no comiera o no pudiera sorber nada más de esa supuesta sangre que sorbía por las noches. Se sabe que fue después de muerta y que además le rompieron varios dientes al introducirle ese gran ladrillo en la boca. Juanje, tú que has estado siguiendo la pista del misterioso Lajos Gula, esto nos lleva casi casi de Italia a Rumanía, ¿eh? Sí, es lo que, yo he leído la misma noticia de Carmen y hay cosas en las que no has sido de acuerdo. O sea, realmente... Como siempre. Como siempre, Carmen. O sea, es que yo no puedo estar de acuerdo nunca en la vida. Quiero leer un informe que se escribió en 1755 por el médico de cámara de la emperatriz María Teresa de Austria y dice así, literal, en 1755... La ceremonia que se llevaba a efecto estaba dirigida por el guadraj, o sea, por el juez del lugar. Hombre generalmente muy experto en vampirismo. Se clavaba un palo aguzado en el pecho del vampiro hasta atravesarle de parte a parte. Después se le cortaba la cabeza, se quemaban los restos y las cenizas eran arrojadas a una fosa o a una corriente de agua. Interesante, pero esto era Rumanía. Esto era el mejor médico de Holanda... Ah, Holanda, Holanda. No, no, no. Esto era en Rumanía el mejor médico de Holanda, Gerard Van Sueten, contratado para reformar la universidad de medicina de todo el imperio austrohúngaro, que ante una serie de casos que escandalizan a la población, tiene que enviar a los médicos y él viajar a la Transilvania y una de sus conclusiones en este informe, leo literalmente, el vampirismo se adquiere fácilmente. Perdón, esto lo que estoy leyendo se leyó en Belgrado en la universidad en el siglo XVIII. El vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Sostienen los entendidos que un cadáver de vampiro infecta en breve tiempo a todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio. Si no, se destruye enseguida al primero y además comenta dos cosas que le voy a decir muy rápidamente. Los extraordinarios hechos observados pueden resumirse en dos puntos principales. El mejor médico del imperio austrohúngaro, que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin rigidez. Punto número dos, que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones de sangre. ¿Pero se sabe si la cabeza estaba sola o no se sabe? No. Ha aparecido una fosa común. Ha aparecido una fosa común. Podían estar el resto de sus huesos perfectamente también en esa misma fosa, lo que pasa que lo que ha llamado la atención ha sido ese cráneo con esa piedra introducida. Nada, además es que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Estamos hablando del siglo XVI en Venecia y de las supersticiones en textos que hay de la época y que ya hablaban de este ritual y estamos hablando del siglo XVIII en Rumanía. Y Clara no sé qué quiere decir que está en Yo quiero decir una cosa en favor de lo que está diciendo Carmen. Tengo que disentir, no es que disienta, pero que había muchos sistemas para impedir que el supuesto vampiro volviera a la vida, volviera a salir, a cometer sus fechorías y en ciertos lugares se los enterraba de pie. No se les destruía ni se les quemaba, aunque también se hacía eso que tú has comentado. Poco abajo. Poco abajo. Para que no pudieran, en el momento de despertar, no supieran hacia dónde dirigirse y no pudieran salir. Lo que quería decir es que el tema del vampirismo viene desde hace miles de años. Hombre, por supuesto. Desde textos que tengo, por ejemplo, aquí de la antigua Sumeria, o sea, de hace 5.000 años. Sí, sí, sí. Demonios que chupan sangre desde los primeros códigos de la humanidad. Sí, sí. Lo que pasa es que es curioso que un documento así no lo supiéramos, no nos encontrásemos con él hasta ahora. Por cierto, Juanje, del ajos gula no sabemos nada, ¿no? El ajos gula es que hay que investigarlo a Rumanía en condiciones. El ajos gula hay que investigarlo a Rumanía. Lo haremos. Clara, compañera, que ha sido un auténtico placer. Nos has dejado con el cuerpo, nunca mejor dicho así, con sensaciones extrañas. Vaya casos, vaya historias. Creo que para mayo, ¿no? Se ha creado una obra con toda esta documentación que en España no ha tocado nadie. Nunca. Pues creo que no. Es una novela que se llama El Otro. El Otro. Y que efectivamente se publicará en mayo con Minotauro. Qué bien. Clara, toda la suerte del mundo. Contaremos más cosas, ¿eh? Muchas gracias. Te vemos pronto en Cuarto Milenio. Gracias. Un abrazo grande. En fin, nosotros seguimos con muchas más cosas, muchas más historias. Por cierto, que vuelve a repetirse la triada esta tremenda, ¿no? Lo que ha pasado en Alemania. Este muchacho. Y fijaos ahora la polémica, Santi, ¿eh? Nadie sabe si el mensaje enviado por internet en un chat en que parece que se anunciaba o se profetizaba por parte del propio asesino, de este muchacho que se ha cargado a 15 personas, creo. Ahora ya la policía no sabe si es verdad, si es mentira. Dijo que era verdad, luego que era mentira. Luego ha habido personas mandando mensajes falsos. Y creando el pánico en otros colegios de Alemania. Porque otros niños, niños se puede decir, con escopetas iban hacia allá. ¿Qué está pasando? Pero tenemos muchos más datos. El señor de la guerra, la sección de Santiago Camacho. Y un sinfín de cosas que tienen que ver con cráneos, demonios y hallazgos. Dentro de unos minutos, después de las noticias aquí en la serie Milenio 3. 3 y 8 minutos, después de hablar de Imago Mortis, de los experimentadores con la muerte y la última imagen reflejada en la retina. Después de pasar por la biografía de viejos, genios, remotos y olvidados. Leonardos españoles, podríamos llamar de la imagen, como Valdelomar. Y ponerlo en el público, en la palestra, para que luego la gente siga investigando por qué se puede hacer. Y esa es nuestra motivación. Después de saber algo más de un tabú profundísimo, como es el mundo de los trasplantes. Ciertos trasplantes. Y lo que ha pasado, lo que han sentido algunos pacientes. Después de saber algo más. De ese cráneo empalado, con un ladrillo. Esa boca rota, por un viejo miedo, ancestral. El del no muerto. Pues ahora vamos a un tema de purísima actualidad. Y la verdad es que, en fin, tenemos la sensación de que el bucle se repite. De que todo esto va increciendo. No sé si estamos en lo cierto o no. Pero ocurría hace apenas tres días en Alemania. Ya de igual el país. Sociedades muy bien acondicionadas. Gente joven que de repente coge un arma. Que a veces deja un mensaje como premonitorio. Vamos a ver a qué punto están las investigaciones. Porque ahora mismo, a las 3 y 9 minutos, nadie sabe exactamente si en internet este muchacho dejó marca o huella de su fechoría. También parece, y esto es otro enigma, ¿no? Siempre lo trazamos como enigma de la mente. Otra gente, es increíble, está haciendo cumplir el pánico. Diciendo que otros muchachos, también reprimidos con armas, están yendo a otros colegios. Han tenido que evacuar varios colegios. Sí, eso es, en 5 ciudades diferentes de Alemania, ante el temor de que se produjera un efecto imitación, que es como llaman las fuerzas de seguridad, pues a estos hechos. O sea, que otro adolescente coja un arma y salía a tiros en su colegio. Bueno, vamos a conectar, esto es una especie de resumen que ha hecho nuestro compañero Fermín sobre las últimas crónicas de Carmen Vela, nuestra corresponsal en Alemania de la cadena SER, que ha estado allí siguiendo todos los datos. Pero esta historia, como digo, no es nueva. ¿Cuándo empezaron estas historias? ¿Cuál fue la primera? Santi tiene los datos. Y vamos a conocer mucho más con otro invitado de excepción. De momento, ¿qué ha pasado? ¿Qué se sabe a esta misma hora de la terrible matanza de ese muchacho que, al parecer, dicen algunos, anunció incluso en un chat lo que iba a hacer? Tim Kretschmer, el joven de 17 años que mató a 16 personas esta mañana, empleó una de las 15 armas con licencia que poseía su padre, al que investiga ahora la fiscalía. De las 15 armas legales que poseía el padre, 14 estaban bajo llave en una caja fuerte, como prescribe la ley, y una de ellas fuera, accesible como una gran cantidad de munición. Herbert Reich, ministro del Interior de Baden-Württemberg, ha declarado también que las cerca de 100 proyectiles que llevaba el muchacho hacen pensar que su plan muy calculado era causar un baño de sangre aún mayor, y que solo la rápida intervención de las autoridades evitó algo peor. Tim Kretschmer había dejado su afición por el ping-pong para sentarse horas ante el ordenador con juegos violentos y películas de terror. Siete horas antes de cometer el crimen masivo, anunció en un chat de internet sus intenciones. Otro joven de 17 años como él escuchó la advertencia de Tim, pero no la tomó en serio en su momento. Solo después de la masacre informó a la policía. Tim cumplió su palabra tras haber extraído una de las pistolas que su padre poseía. La policía supone que conocía la clave de la caja fuerte, pues se apoderó también de abundante munición. En total disparó 112 balas. Tenía 100 más. Las autoridades han reconocido el error y siguen investigando en el entorno del joven que mató a 15 personas el miércoles. No se descarta que el mensaje en el que se anunciaba la masacre pudiera haberse escrito desde un portátil sin identificar, o como parece más probable, fue algún otro internauta, seguramente a posteriori, para confundir a la policía y a la opinión pública. En el mensaje inicialmente atribuido al muchacho y leído por el ministro del Interior de Baden-Württemberg, Heriberg Reich, en una rueda de prensa, el autor afirmaba tener armas y estar dispuesto a ir a su antiguo colegio para acabar con todos. Dos días después de la matanza de Binnenden, los internautas que lanzan falsas amenazas mantienen en jaque a la policía alemana. El viernes tuvo que ser cerrado un colegio en el suroeste tras una misiva en un chat de internet sobre planes de una acción violenta. Y algo parecido pasó en otros institutos que interrumpieron las clases ante amenazas diversas. Pero la justicia alemana no admite bromas. Hasta tres años de cárcel prevén las leyes para los extorsionadores de este tipo. Mientras tanto, prosiguen las investigaciones para esclarecer el origen del mensaje difundido por internet en el que presuntamente Tim Kretschmer anunciaba la masacre del colegio que pensaba perpetrar. Aunque todo apunta a que se trató de una falsificación, no se descarta que el adolescente lo lanzara desde un ordenador distinto al que la policía ha confiscado en su habitación. Así están las cosas. Y la sensación, como decimos, de que esto se viene repitiendo con demasiada insistencia. Casos muy recientes. Quizá el más tremendo, el de Virginia Tech, 32 muertos, 17 heridos, un 16 de abril, hace menos de dos años, del 2007. Yo lanzaría también, además, la pregunta a nuestra audiencia, mucha audiencia joven que sabe de videojuegos, porque se está hablando de nuevo del poder de los videojuegos violentos o extremadamente violentos. Y se les está culpando un poco de estas acciones. Así que si conocéis estos juegos, si creéis que sí o que no, me gustaría mucho sondear vuestra opinión 7640 Palabra Clave Milenio o milenio3 arroba dadenser.com ¿Por qué es importante? Porque quiero saberlo. Carlos Largo ha hecho una lista de esos videojuegos que están ahora nunca, mejor dicho, en el punto de mira. Por cierto, antes de presentar a nuestro invitado, que estuvo en la misma noche de la masacre de Virginia, en el lugar de los hechos, Juan Gómez Jurado, aunque sea a nivel breve, Santi, tú me decías, hay un dato sobre la... porque todo el mundo piensa que esto es muy reciente. Hay un dato sobre la primera matanza de este tipo, que no sé si tiene nombre criminológico, esta forma de actuar, pero hay una primera. Se llaman asesinatos en masas. En la criminología, un asesinato de masas tiene que ser de más de cuatro víctimas y no haber un móvil lógico, como puede ser el lucro, la venganza, etcétera, etcétera. La primera vez que sucede esto en la época moderna es en un verano que en la historia criminológica norteamericana se ha recordado como probablemente el más negro de su historia. Es el verano de 1966. El 14 de julio, Richard Speck, era una persona aparentemente normal hasta ese momento, a los 19 años entró en la casa de un tatuador. Y tenía ganas de hacerse un tatuaje, era un jovencito rebelde, le gustaba el rock and roll, este tipo de cosas, pero no tenía una idea clara de qué tatuarse en el brazo. Y el tatuador le dio una sugerencia, dijo, nacido para traer el infierno. Y dijo, eso puede estar bien, puede ser algo molón. Y se hizo el tatuaje, pero a partir de ese momento empezó a obsesionarse con ese mensaje. Lo miraba, se lo repetía, y un día decidió que él sí que estaba nacido para traer el infierno. Ese 14 de julio del 66 se coló en una residencia de enfermeras y metódicamente, una a una, fue estrangulando y apuñalando a ocho jóvenes enfermeras, jóvenes estudiantes de enfermería, mejor dicho, que, bueno, fallecieron y aquello conmocionó a la opinión pública estadounidense. Curiosamente fue el tatuaje lo que una de las supervivientes pudo identificar y así fue como se le capturó. Se libró de la silla eléctrica porque justo en ese momento el estado de Illinois abolió la pena de muerte y, bueno, murió en prisión a mediados de la época de los 90. Estuvo esa noche y hizo un libro latente sobre lo que estaba pasando y lo que se sabía ya que iba a ser un fenómeno social de este siglo XXI. Nuestro buen amigo, Juan Gómez Jurado. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues estamos encantados de conectar contigo a estas altísimas horas de la madrugada, pero sé que tienes cosas que contarnos. Primero, antes de analizar lo que ha pasado en Alemania, que es como un calco, no casi, tú estuviste prácticamente horas después de los hechos de aquellos 32 muertos y hiciste de informador, de periodista, que es tu profesión. ¿Qué recuerdas de eso, Juan? Primera imagen. Pues lo primero que me viene a la cabeza al llegar allí con el coche, ya al filo del anochecer, era la gran cantidad de unidades móviles de televisión que había en la esplanada enfrente del Norris Hall, que era el lugar donde sucedió la matanza. Y bueno, en aquel momento yo me di cuenta de que lo que estaba pasando en aquel parking, lo que estaba pasando con todas las víctimas, los que, bueno, habían sido heridos de muy escasa consideración, o simplemente habían estado dentro del Norris Hall, pero no habían sido, bueno, pues víctimas de los disparos de Cho Sen Hui, que fue el joven coreano que mató a aquella gente. Yo lo que me di cuenta era de en qué se había convertido aquello, en qué circo mediático encontró a aquellas víctimas haciendo cola delante de cada una de las unidades móviles, estamos hablando, bueno, pues de la CNN, la Fox, la NBC, las grandes cadenas de televisión de informativos mundiales, y bueno, pues cómo aquello, de alguna forma, a través de aquellas gigantescas antenas, iba a repetirse en los impactos en las retinas de muchísimas personas, y a posteriori, en los de aquellas personas que luego lo iban a perpetrar a su vez, ¿no? Porque hay una cosa ahí que, en este tipo de crímenes, que es lo extremadamente contagiosos que son. ¿Contagiosos? Ya hablabais antes de que, bueno, pues los viejos escritos del vampirismo, de la Inquisición, decían que el vampirismo era contagioso, que se contagiaban los cadáveres que tenían alrededor. Evidentemente, eso no sabemos hasta qué punto será cierto, pero lo que sí que sabemos es que esto sí lo es. Porque el problema con el que, bueno, yo a lo largo de, si quieres te puedo contar un poco la experiencia de lo que fue aquella noche, ¿no? Y de hablar con las víctimas, con los psicólogos que los rodeaban, con toda la gente que estuvo, bueno, pues que estuvo intentando apoyar a aquellas personas, a aquellos niños que habían estado dentro de la universidad, porque al fin y al cabo gente de 17, 18 años no dejan de ser niños todavía, y que por supuesto no están preparados para que en un momento dado empiecen a escuchar disparos y de repente empiecen a ver cómo sus compañeros caen al suelo, cómo muchos se arrojan al suelo para que no, bueno, no presentar blanco o incluso hacerse los muertos en el suelo, ¿no? Incluso uno de ellos, una de las víctimas me contaba que le empaparon la sangre y los sesos de uno de sus compañeros, su mejor amigo, y cubierto por esa sangre, escuchó los pasos de cómo el asesino se acercaba a él, le tocaba en la pierna con la punta del pie y eligió no rematarle, porque a otros creyó que ya estaba lo suficientemente tocado y no le remató, todo esto por supuesto se hizo el muerto, a otras personas que habían caído y todavía se agitaban con los espasmos de las heridas, bueno, pues eso sí que los remató, ¿no? Madre mía, Juan, y cómo eso no se supera nunca, la visión de ese superviviente al que el asesino le toca con el pie para comprobar, eso imagino que estará soñándolo durante años, claro. Bueno, yo te diré que sin haber estado dentro de aquella escuela a las 11 de la mañana, que fue cuando ocurrió todo, sino, bueno, pues ocho horas después en el exterior todavía sueño con ello, ¿no? Tú, te cuides a ti. Sí, claro, yo recuerdo perfectamente las caras de aquellos chavales, de aquellos chicos, bueno, pues cómo me lo contaban, ¿no? Y cómo me transmitían el inmenso miedo y el terror que habían sufrido. Bueno, yo estuve aquel día allí por casualidad, porque me encontraba de promoción de un libro en Estados Unidos y el director de la voz de Galicia, sabiendo que había estado en Nueva York, me pidió que me acercase a Virginia, a Blacksburg, vía Runoc, que es el aeropuerto más cercano, y bueno, pues a las pocas horas yo ya estaba allí como un periodista más. Oye, Juan, y tú has hecho ahora un nuevo reportaje, y claro, es como un clip, ¿no? O sea, hay similitudes estremecedoras. En este caso, todos los últimos casos, y es tremendo, ¿eh? Tengo aquí algunos datos, ese caso, 32 muertos, 7 heridos. El de un muchacho finlandés que mata 10 personas, 3 heridos, 23 de septiembre pasado, 7 de noviembre de 2007, también en Finlandia, 8 muertos, 12 heridos. Todos anunciaban lo que iba a ocurrir. Y todos eran individuos, personas. Hay quien dice que habían sufrido cierto, entre comillas, acuso, marginación, risas por parte de los más integrados en el grupo y que los consideraban como bichos raros. Eso es una dinámica que se repite, tal y como has podido comprobar. Bueno, vamos a ver. Yo permanecí allí cinco días, que fue lo que, bueno, lo que el margen que me permitió la editorial americana en aquel momento para poder hacer eso, para poder permanecer allí, bueno, entonces hablé con muchísimos psicólogos criminalistas del FBI, uno de ellos incluso luego acabó convirtiéndose en un buen amigo, y estas personas, bueno, pues me contaban cómo eran sus experiencias con las víctimas, ¿no? Porque aparte son un grupo muy cerrado, porque se van desplazando cuando ocurren estos hechos, ¿no? Que además, ellos saben que cíclicamente se van a producir cada X meses, y concretamente marzo y abril son los meses más terribles del año. De hecho... ¿Marzo y abril? Efectivamente, fue el 16 de abril, un lunes, 16 de abril, cuando ocurrió lo de Virginia, y bueno, pues aquí tenemos el triste hecho que ha ocurrido en Alabama también hace muy pocos días, y este otro de Alemania, ¿no? Son momentos que, en concreto para los escolares, son momentos de muchísimos crees, son momentos en los que han arrastrado, bueno, pues todo el terror del invierno, y, o sea, todo el, perdón, todo el estrés del invierno, que para las personas con depresión es horrible. Y bueno, casi empezando por el principio, te diré que lo que, bueno, pues las conclusiones a las que llevan los psicólogos es que estos procesos psicológicos que llevan a un chico de 15, 16, 17 años a coger un día la pistola y marcharse a su colegio y empezar a pegar tiros no es una cosa de un día, no es una cosa de una semana ni de un mes, es una cosa de muchísimos años. Que se va larvando, ¿no? Exactamente, y además que no solo se va larvando de manera oculta, sino que se va larvando, bueno, pues como me decía Karen Hefner a mí una tarde allí en Virginia Tech, decía, este chico llevaba avisándolo durante 6, 7, tal vez 8 años. Y eso lo verás, efectivamente con el paso del tiempo, cuando los expedientes van saliendo a la luz, se va viendo como es una cosa que era totalmente anunciada, pero que nadie se había fijado. La sociedad norteamericana y en gran medida la occidental tiende a los jóvenes no prestarles demasiada atención, ¿no? El adolescente vive un poquito en un mundo un poco separado de sus padres, intenta aislarse, intenta, bueno, pues desarrollar su propia personalidad y a veces no se le presta la suficiente atención, ¿no? Como es el caso, bueno, pues de todos estos chicos. Y aparte, ellos saben que van a ser los primeros muertos y de hecho quieren morir, quieren llamar la atención y cambiar algo de sus vidas, hacer una transformación a través de, bueno, pues de esa consecución del mayor daño posible, ¿no? Incluso quieren conseguir un récord con ello, ¿no? Un récord. Lo curioso, Juan, es esa sensación de pasar a la posteridad, de dejar su mensaje en YouTube. Nos parece que estamos ante un fenómeno nuevo o potenciado. Vamos a hacer una cosa, pidiendo la participación de los amigos oyentes de Milenio 3, porque creo que tienen algo que opinar y seguro que tienen una especie como de instinto para saber por qué se está repitiendo esto. Una pequeña lista o cuestión. Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo te pedía, como se está hablando ahora mucho, porque se está hablando de que este muchacho era adicto, se ha dicho así, de estar encerrado durante días, ya lo opinamos, con ciertos videojuegos. Uno en concreto, ¿no, Carlos? Pues sí, fíjate, han aparecido varios titulares en prensa y revistas especializadas en videojuegos que decían lo siguiente, el titoteador alemán era un jugador de Counter-Strike, así lo afirman las fuentes de que trabajaban en el caso. Parece ser que PIN, en este caso, era un jugador muy aficionado a este tipo de juegos, en este caso al Counter-Strike, que era un juego, es un juego muy conocido, tiene ya 10 años de existencia, de hecho, sobre todo... 10 años es entonces un clásico, ¿no? Es uno de los clásicos y además en la red online. Consiste básicamente, de hecho, la palabra en inglés es contraataque, en dos equipos, uno de terroristas y otro de antiterroristas, y entonces se combate en un espacio virtual en el que, bueno, pues gana evidentemente el que sobreviva. Y este muchacho, el Team Kressner, jugaba constantemente. Era un aficionado y, de hecho, bueno, pues amigos suyos han declarado a los ajetes de seguridad que sí, que eran muy aficionados a este videojuego. ¿Tenemos sonido incluso de cómo son? Sí, tenemos sonido de... A ver cómo son este juego de 10 años. Claro, disparos es el mensaje básico, ¿no? Sí, disparos por doquier. Y además, fíjate, porque también ha salido a la luz otro dato muy curioso, que también, Team, parece ser que la noche anterior al día en que se comitió la matanza, también jugó a otro videojuego, también vinculado a este tipo de tiroteos. Se llama Far Cry 2, que es la secuela de un conocido videojuego también, de este título, Far Cry. Parece ser que este tipo de videojuegos se vincula al África Central y, bueno, pues hay una serie de misiones en las que tienes que acabar con mercenarios e, incluso, puedes padecer las enfermedades del propio área de África Central en el que se desarrolla el propio videojuego. Y también tenemos un audio para escuchar cómo se desarrolla. En fin, demonios, sangre y de todo. Una sensación de una violencia tremenda y, claro, yo creo que como todo, ¿no? Lógicamente administrado, pues un juego de entretenimiento. Ahora, cuando alguien está viendo la vida con obsesión a través de ellos, pues como todo debe ser malo. Más juegos, tenemos cinco, Carlos. Incluso de esa violencia extrema de la que tú hablabas llega a su culmen más alto en el género splatter. Se conoce un juego que en los años 70 se hizo muy famoso, 70-80, a raíz de las películas de George Romero, de muertos vivientes, zombies, que se llama precisamente Splatter House. Actualmente se ha hecho una nueva versión de este videojuego y parece ser que, bueno... Podríamos traducir en casquería pura, más o menos, ¿no? Totalmente. Experimentos extraños, zombies, casquería, por todos los lugares. Y cada vez imagino que con el poder de las nuevas consolas y demás, en mayor verosimilitud. Seguimos. Resident Evil, que debe ser uno de los clásicos, ¿no? Otro de los clásicos. Se vuelve a repetir, hay un montón de entregas ya desarrolladas de este videojuego. Seguramente muchos oyentes, seguramente los jóvenes lo conozcan, se desarrolla en una ciudad en la que se producen todo tipo de infecciones víricas que afectan a los seres humanos. Y una vez más, un equipo de agentes se dedica a tirotear a esas personas que, bueno, pues prácticamente son muertos vivientes. Y también tenemos audio tanto del Splatter House como de Resident Evil. Música muy concreta, excitante y casquería y, bueno, con rotura de ligamentos, fibras y demás que se oye rápidamente. Y tenemos un último, ¿no? Un último que también es otro de los clásicos. Pues, de hecho, provocó una gran polémica en su tiempo, en los años 90, que es el Carmageddon. Es un conocido videojuego en el que, bueno, pues se trata de destrozar coches y no solo eso, sino lo más complicado de todo este asunto y que causó tanto revuelo fue que te daban una mayor puntuación cuantas más personas atropellabas. Este fue muy polémico y fue uno de los que abrió, digamos, la veda de los videojuegos violentos. Aunque hay que recordar, yo me acuerdo siendo niño, que mis dibujos preferidos eran Mazinger Z, ahora un capote a la nostalgia. Y ya en su día, Televisión Española, creo que dejó de emitir algunos capítulos por considerarlos ultraviolentos. Claro, ver Mazinger Z ahora es un cuento de niños, ¿no? La pregunta es hasta qué punto estamos creando una generación, los videojuegos es de lo pocos, si no tengo malentendido, Santi, que se salva de la crisis, que se ha convertido en un negocio más bollante que el cine, pero que es verdad que un porcentaje importante son juegos ultraviolentos. ¿Hasta qué punto tendrá conexión eso con estos casos? Vamos a ver, efectivamente la industria del videojuego a día de hoy factura más, no ya que el cine, factura más que el cine y la música combinados. Hay una pequeña reflexión estadística que me gustaría hacer a raíz de lo que ha comentado Carlos. Precisamente por eso, si cogemos la lista que ha comentado Carlos, estaríamos hablando, grosso modo, de 50, 60 o posiblemente 70 millones de copias vendidas, 70 millones de usuarios, entre ellos yo mismo, por ejemplo. Por ejemplo, si un porcentaje modesto, un 0,01 de esos usuarios estuviera impelido a hacer algo, tendríamos un índice de baja similar al de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, incidentes de estos varios todos los días, y entonces sí, podríamos hablar de un problema. Cuando estamos hablando de que algo que utilizan 50, 60, 70 millones de personas provoca un caso, vamos a suponer cada mes, establecer una casuística causa-efecto entre una cosa y otra, me parece como poco arriesgadito. Interesante. Juan, ¿estás de acuerdo con tus estudios, lo que te has metido a fondo investigando casi en carne propia, este tipo de crímenes en masa? Es casi lo primero a lo que un psicólogo acude cuando está tratando con este tipo de personas. Te diré también, Iker, que hay un gran problema a la hora de estudiar a los asesinos en masa, a los asesinos en escuelas infantiles y en universidades, y es que ellos son siempre una víctima, siempre. O sea, los cinco últimos casos que hemos tenido en el plazo de dos años, todos han acabado con el asesino pegándose en tiro en la cabeza antes de que alcance la policía. Lo cual dificulta mucho el hacer un análisis psicológico de estas personas, porque no puedes tratar con ellos directamente, no puedes diseccionar su mente, no puedes ver dónde estaban los problemas. Entonces tienes que ver en la historia que les ha rodeado. Entonces lo primero a lo que acude cualquier investigador es saber cuáles eran sus fuentes de entretenimiento. Pero claro, aquí tenemos un, evidentemente, prohibir los juegos violentos sería como prohibir los cuchillos de cocina. Es decir, cada uno tiene que saber cómo utilizar las cosas de manera irresponsable. Para cualquier persona, yo que también soy un usuario de videojuegos y que he jugado al Counter-Strike incontables horas, sé que esos son píxeles y que cuando termino de jugar el juego vuelvo al mundo real y son personas. ¿Qué problema o qué ocurre, según los psicólogos, en las mentes de las personas perturbadas, de estos niños que tienen un problema de reconocimiento de las otras personas, de reconocimiento de dónde termina su propia realidad? Ocurre que empiezan a ver, cuando juegan estos videojuegos, a las personas como objetivos. Entonces se produce un distanciamiento entre el mundo real y ese videojuego que acaba fusionando las dos cosas. Pero eso no es una consecuencia de jugar muchas horas a un videojuego. Eso es una consecuencia de que su problema se ha canalizado hacia esa vía. Es decir, es como el agua que siempre fluye hacia el punto más bajo. Bueno, pues que en este caso el problema ha fluido hacia la mejor forma que han tenido ellos de canalizar la violencia. Carmen, ¿qué opina la gente? Pues vamos con algunos mensajes, como el de Gonzalo de Sevilla, que nos dice que Armagedón se retiró la versión en la que se atropellaba a humanos y se sustituyeron por zombies. Hay juegos que no son para niños, los responsables son los padres. Existe el MPEG, que hace que los juegos queden exentos de responsabilidad, nos dice Javier desde Granada. Soy José de Madrid, los gamers, ya estamos hartos de que se criminalice a los juegos violentos. Lo único importante es que no los jueguen menores. Conozco algún juego más que violento, solo por poner algún ejemplo, el Gears of War o el Killzone. Los he jugado y te dejan grogui, nos dice otro amigo. Raúl desde Gran Canaria, lo considero una estupidez, todo está en la cabeza, nada tiene por qué ir más allá del juego si no se está mal de la cabeza. El problema no son los videojuegos, es la educación y el control paterno. Tienen edad recomendada, obliguemos a cumplir dicha edad, nos dice David Sinclair. El problema es el acceso a las armas en personas inestables, no en los juegos música. En Columbine culparon hasta Marilyn Manson, nos dice Ana. Tengo 20 años, me gustan los juegos de tiros, nunca se me ocurriría coger una pistola y matar a gente. Los juegos no matan a nadie, sino las mentes enfermizas. Lo que está claro es que de inmediato un montón de gente se ha puesto a opinar porque el éxito de los videojuegos es que la gente los juega. Y, claro, mucha gente ve que están tocándole algo que no tienen ningún problema en compartir con la vida cotidiana y no mezclarlo. Una cosa nada más, ahora me das tu opinión, Juanje. Doctor Cabrera, una frase casi lapidaria, la opinión de un forense que está examinando estos casos, nos puede sorprender. Bueno, una vez más, se juntan los factores de siempre. Disponibilidad de armas. Una sociedad permisiva y tolerante. Un padre rico y ausente. Una madre que no está en casa. Un chaval tímido, introvertido y enfadado con la vida porque cree que es un genio y nadie le hace caso. Tratamiento psicológico ininterrumpido. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Rencor, odio, frustración y cojo una pistola y mato a todos los que se me ponen por delante. Es un patrón calcao que ha sucedido, sucedió y volverá a suceder otra vez. ¿De acuerdo, Juanje? Total, absolutamente de acuerdo. Es que lo que yo quería comentar, o sea, no podemos satanizar los videojuegos violentos porque el tema es la mente humana que lo maneja. Es más, hay muchísimos psicólogos. No es que recomienden los videojuegos violentos, pero sí que recomiendan los videojuegos a los niños, por ejemplo, antes de que se chupen cinco horas de televisión, ya que el videojuego tiene una parte interactiva y hay muchísimos videojuegos que son educativos o simplemente de recreo. Entonces el tema es lo que ha hecho el doctor Cabrera, o sea, explicar en unas pocas palabras lo que es una psicopatología. Le hace mucho más daño a un niño tener un padre rico y ausente y con una pistola en un cajón que el niño vea videojuegos todos los días violentos. Y es así de sencillo. Lo que pasa es que le echamos la culpa a los videojuegos porque es mucho más fácil que decir, señores, ¿en qué sociedad estamos creando nuestros hijos? Que les veo una vez a la semana y no sé si es mi hijo o si es un extraño. En fin, Juan, ¿tú crees que estamos ante un momento delicado y que casos como este que tú investigaste en la masacre de Virginia, con el mismo patrón prácticamente, mensaje por internet, sea apócrifo o no, una especie de última llamada de atención, van a seguir produciéndose? No, estoy absolutamente convencido. De hecho, a mí me preocupa que a menos de dos minutos en coche de mi casa hay un campo de tiro donde hay mucha gente que lleva a los niños los fines de semana y todos esos padres les enseñan a sus hijos a disparar con armas del 22. Aquí supuestamente hemos considerado siempre que el calibre 22, que es el reglamentario en el tiro olímpico, no tenía mayor problema porque efectivamente es muy difícil matar a una persona con una pistola del calibre 22, pero bueno, os recuerdo cómo, bueno, Matt Sahari, un chaval finlandés, en el año 2007 acabó con diez personas en su escuela de esa manera, ¿no? Pero bien es cierto que tuvo que darle a cada uno más de un disparo y a muchos de ellos incluso hasta veinte disparos para matarlos, pero es perfectamente capaz y cuando tú eres la única persona que entra con una pistola en un sitio puedes disparar todas las veces que quieras, evidentemente, ¿no? Yo creo que esto se va a repetir, creo que va a ocurrir en España, antes o después, porque en España hay más de tres millones de escopetas, hay muchísimas armas de calibre corto y antes o después nos terminará ocurriendo porque nosotros repetimos esos patrones que habéis comentado antes, pero que tampoco son los excluyentes. Es decir, el auténtico problema, y que es tremendamente más aterrador, es que todas estas personas tenían en la mente, en el cerebro, tenían un defecto de fabricación, por llamarlo de alguna forma un poco popular, tenían un defecto congénito que les predisponía a que si se juntaban determinados factores de riesgo, confluyese en la violencia más extrema, ¿no? Entonces, eso es lo que de verdad nos tiene que preocupar, ver si nuestros hijos y las personas que tenemos alrededor en nuestro lugar de trabajo, que también esto ocurre entre las personas adultas, bueno, pues si se produce de alguna forma esta confluencia de factores, bueno, pues que nos puedan acabar metiéndonos a nosotros en una situación de riesgo. De hecho, en Estados Unidos hay asociaciones que invierten cientos y millones de dólares, cientos de miles y millones de dólares en averiguar cuáles son esos factores y cómo pueden proteger a las escuelas y a sus hijos también, ¿no? Juan, ojalá te equivoques en la profecía. Amigo, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Ojalá me equivoque. Un abrazo. Un abrazo. En fin, nos quedamos con la sensación de que esto lo hemos repetido, lo hemos contado, se sigue formando eso del mensaje apócrifo en Internet, qué pasará, qué no pasará. A mí lo que me parece aterrador es lo de gente en plan bromista que pueden acabar en la cárcel, causando la alarma. Tres años de cárcel se pueden enfrentar por causar esa alarma que a lo mejor en algunas ocasiones puede hacerse realidad por ese efecto imitación del que hablan los psicólogos y los psiquiatras. Bueno, pues en nada, vamos a ver si Carlos tiene por ahí el piano de Santiago Camacho. Vamos a hablar de algo que es un poco triste, que me decía Santi que nos va a asombrar y que tiene que ver con, creo Santi, el señor de la guerra. Iker, amigos, a mí me asombra muchas veces cómo noticias que son tremendamente importantes pasan desapercibidas en la mayor parte de los medios de comunicación. A día de hoy se está celebrando en Tailandia, en Bangkok, posiblemente uno de los juicios más importantes de lo que llevamos del siglo XXI. Cuando salen las listas de Fortune de los hombres más ricos y poderosos del mundo siempre vemos a Bill Gates y a media docena de nombres, pero porque se tienen en cuenta solamente los negocios legales. Si no tuviéramos en cuenta los negocios legales solamente y tuviéramos en cuenta otro tipo de negocios, habría un hombre que está ahora mismo siendo juzgado en Bangkok, que a lo mejor estaba hasta por delante de Bill Gates. Un hombre que pudo pronunciar estas palabras. En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo... ¿Cómo se arman las otras 11? Nuestros amigos, muchos de nuestros amigos lo habrán reconocido. Es un fragmento del Señor de la Guerra. Una película protagonizada por Nicolas Cage en la que daba vida a un traficante de armas. Lo que a lo mejor no saben la mayoría de los que vieron esa película es que está basada fielmente en la biografía real de una persona. Victor Boat. Bueno, en realidad basada fielmente no. Se queda muy, muy, muy corta con respecto a la realidad. Boat era agente del KGB soviético. Y con la disgregación de la Unión Soviética se quedó en paro. Como tantos otros, militares, espías, gente que había sido formada para la Guerra Fría. Pero él era un hombre ambicioso. Quería prosperar y tenía los mecanismos para comerciar con algo que conocía muy bien. Las armas. Sabía que en muchos cuarteles de la antigua Unión Soviética había oficiales corruptos que estaban dispuestos a alterar los albaranes y venderle prácticamente cualquier cosa a precio absolutamente ridículo. Y sabía que en muchos países sometidos a embargos de la ONU había gente dispuesta a comprarlos. Pues puso en contacto a unos y a otros y empezó un negocio que cogió una escala colosal. Al principio empezó a pequeña escala en Angola y Somalia. Le empezaron a llamar el quebrador de bloqueos. Porque todos los embargos de la ONU se los iba absolutamente saltando. Con el dinero que ganó en Angola y Somalia compró tres aviones de carga Antonov, de los que se utilizaba el ejército soviético. Y ahí empezaron sus operaciones a gran escala. Su siguiente objetivo fue a Afganistán, donde surtía de armas de igual manera a la Alianza del Norte y a los talibanes. Con el tiempo, la fortuna que fue ganando Bout en Afganistán, fortuna que venía en buena medida del dinero, del tráfico de opio, con el que se surtían tanto la Alianza del Norte como los talibanes, le llevó a crear un imperio. Y esos tres modestos aviones Antonov se convirtieron en 60. Se convirtió Víctor Bout en la persona con la mayor flota de aviones de carga del planeta. Olvidémonos de las grandes empresas de mensajería. Él modestamente decía, yo soy un cartero, yo pongo cualquier cosa en cualquier sitio. De hecho, aprovechaba y cuando llevaba armas a un país, el avión volvía cargado con gladiolos, con carne, con pescado y así hacía un negocio legal por otro ilegal. Congo, República Centroafricana, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, Kenia, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Uganda. Todas esas imágenes de atrocidades que hemos visto en África, absolutamente todas, fueron cometidas con armas vendidas por Víctor Bout. Su mejor cliente era el sádico dictador de Libera, Charles Taylor. A Taylor ya no le vendió como a los demás Kalashnikovs, lanzagranadas. A Taylor le vendió blindados, helicópteros, antiaéreos, todo ello obtenido de manera ilegal y vendido con unos beneficios que se cobraban en sangre. Pero claro, te prometí que te iba a asombrar. Esto de por sí es asombroso, pero si examinamos mejor la lista de Bout, vemos que también hay incluidos gobiernos, digamos, los ilegales. La ONU, el gobierno estadounidense, la OTAN. Concretamente, Bout es uno de los suministradores de la Fuerza de Ocupación Norteamericana en Irak. A la OTAN la surté en Afganistán y a la ONU la surtía en Sudán. ¿Por qué? Porque era muy buen cartero. Claro que todos los sueños acaban e incluso el de Víctor Bout parece que está llegando a su fin. ¿Falsificar un certificado de defunción? ¿Con eso vas a empapelarme? Tienes razón. Como siempre, tienes razón. ¿Has leído el periódico hoy? ¿Falsificación de documentos, empresas fantasma con una contabilidad minuciosa? No hay caudillo, tirano, dictador o déspota en el mundo con el que tú no hayas tratado. Ha sido tu mujer, tu mujer trofeo, la que nos ha llevado hasta el premio. No, no ha sido la mujer de Víctor Bout, pero ha sido una historia digna de una película de espías. El 1 de marzo del pasado 2008 fue abatido uno de los líderes de las FARC, Raúl Reyes. El ejército colombiano se hizo con una cantidad importante de archivos informáticos que fue desgranando. Y en ellos aparecía en todos Víctor Bout y una cita, una cita en Bangkok, en la cual le estaban esperando los agentes de la Interpol. Ahora se está tramitando su extradición a los Estados Unidos. Él lo niega absolutamente todo. Dice que es un empresario de los transportes absolutamente legal y decente. Y mucho me temo que a lo mejor se libre también de esta. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio. Despacio. Y lo que nos quieras contar. En fin, yo os hablaba de una cosa terrorífica, de otro cráneo con inscripciones diabólicas. Pero después de lo escuchado en la sección de Santiago Camacho, en fin, lo realmente diabólico y lo asombrosamente terrorífico está ahí fuera y en las noticias. Aunque a veces, bueno, pasen desapercibidas. Para eso está la sección de nuestro compañero. Otro cráneo, aparte del vampírico de Venecia, otro cráneo esta semana. Y por cierto, otra investigación, y esta noche es el segundo investigador del CSIC que vais a escuchar, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sabéis que hay un proyecto en Egipto de investigadores españoles. Bueno, pues se han descubierto cosas tan raras como una tumba quemada, inscripciones del libro de los muertos y cosas que llaman muchísimo la atención. Conectamos con Nacho Ares, informativo de la historia. Las excavaciones del equipo español en la tumba de Yehuti, en la orilla oeste del Luxor, Egipto, han dado una nueva sorpresa después de acabar la séptima campaña. A 13 metros de profundidad ha aparecido la cámara funeraria de este tesorero de la reina Hatshepsut, repleta de textos y figuras en las paredes. Nos lo cuenta el director del proyecto, José Manuel Galán, egiptólogo e investigador del CSIC. Las paredes y el techo, más que pintada, digamos con escenas, lo que están es escritas, escritas como si fuera un gran papiro, con pasajes del libro de los muertos, que supuestamente van a ayudar al difunto, a Yehuti, a acceder al paraíso y a tener una vida plena, eterna en el más allá. Cada órgano de su cuerpo se le asigna una divinidad para que le proteja, o otro pasaje, por ejemplo, es una fórmula mágica a través de la cual Yehuti se va a convertir en golondrina y va a poder superar una de las pruebas a la que tiene que enfrentarse para vivir en el paraíso, etc. Además del valor de los textos hallados en la nueva habitación, hay que destacar la presencia de varias joyas de oro, en concreto pendientes que pertenecieron al ajuar funerario de Yehuti. El resto del tesoro apareció destrozado en la misma habitación. La labor de CSIC es un poco complicada porque a la parte más profunda del pozo han accedido varias veces, repetidas veces, no solo una vez, y han revuelto todo. Lo que sí parece cierto es que alguien entra en la cámara de Yehuti y la quema. La quema, su ataúd fue quemado, su momia fue quemada, parte de su hojar fue roto en pedazos. ¿Por qué o en qué circunstancias? Eso es muy difícil de saber. Podemos seguir el proyecto Yehuti con el apoyo de la Fundación Caja Madrid en la página web www.excavacionegipto.com Un extraño cráneo con una inscripción en arameo y colocado en el interior de dos recipientes cerámicos es la nueva sorpresa arqueológica hecha pública por la Biblical Archaeological Review. Lo único claro es que el cráneo se debió de utilizar en rituales mágicos. Nos habla de ello Antonio Piñero, catedrático de griego en la Universidad Complutense de Madrid. Yo lo pondría en el entorno religioso para algunos muy extraño del judaísmo de la época del Talmud. Es decir, del judaísmo más piadoso en la zona de Babilonia, sobre todo del siglo V al VII. Y dentro de un judaísmo que es totalmente religioso, totalmente respetuoso con sus normas y al mismo tiempo uno de los pueblos más aficionados a la magia de los que tenemos constancia en la historia. El coleccionista Slomo Musayev adquirió recientemente esta pieza. Se desconoce dónde apareció. El texto solamente está grabado en el cráneo, no en su soporte cerámico, y hace referencia a la presencia de demonios. Significa algo así sospecho, una invocación a ese demonio para que le libre al individuo que sea de la trampa de la muerte. Y probablemente utiliza un cráneo porque en la magia cuanto más te acerques por el instrumento que tú usas simpáticamente a aquello que tú quieres evitar, puede acercarse al demonio con la fórmula y decirle mira, evítame precisamente lo que significa este cráneo. Este tipo de fórmulas son muy comunes en la cultura judía y las podemos encontrar en conchas, cerámica o incluso cáscaras de huevo. El arqueólogo estadounidense Richard Heisen ha descubierto un friso con imágenes del año 300 a.C. en El Mirador, uno de los lugares más importantes del mundo maya mexicano y que por desgracia menos se conoce. Cada nuevo descubrimiento retrasa la cronología del yacimiento convirtiéndolo en la clave de esta misteriosa cultura mesoamericana. Estáis hablando de algunos juegos que me despiertan nostalgia y cariño de los años de juventud, nunca violencia o ansiedad. ¿Por qué no censuramos los informativos de televisión o es que las noticias de violencia, guerras, atentados, etc. no influyen? Pues también es verdad, que hay algunos informativos que los ves y te pones a temblar, ¿eh? Ahora, hablando de videojuegos antiguos, también habría que hacer un día una sección de nostalgia, ¿eh? De nuestra época, que seguro que iba a conectar. ¿Se acordáis del Ghosts and Goblins? Sí. Claro, pero también era violento alguna cosa, ¿no? Sir Arthur se llamaba. Sir Arthur, que le quitaba la armadura. Iba con la lanza, por las tumbas, ¿no? ¿Cuál es el videojuego más antiguo que recordáis? Uf, yo el de las dos bolitas esas. Pero de máquina, de máquina. ¿Os acordáis de aquel que era como un coche, que era un palo también, que iba por la carretera? Sí, 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 sí. No, yo me acuerdo de un coche que iba como pintando ciudades. Ibas por las ciudades y las ibas pintando según pasabas por discapacidad. Yo sí no me acuerdo, pero yo recuerdo uno que me gustó. Es un sueño o no, que era como de un limpiacristales, que subía por los edificios. Ah, sí, el Crazy Climber. Crazy Climber. Joder, Santi, de verdad, eres genial. Yo todavía sabía, yo me recuerdo a mí mismo como con 5 o 6 años jugando en Soria, no sé por qué. Sí, 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 en un bar de Soria a eso. Y dije, claro, puede ser una pesadilla onírica o es realidad, es realidad. Y le pidaba las macetas al pobre. Sí, sí, señor, sí, señor. Y el Dicking Con, ¿no? Que lo tenías que sacar de una jaula o algo así también. No me acuerdo cómo se llama. El de la rana que pasaba la carretera. También, sí. Clásicos. Ahora, tan violentos, tan violentos yo creo que no eran. Aunque había algunos, pero yo creo que el propio pixelado tampoco permitía mucho más. No, no daba para... Arrancaba en la cabeza y era un cuadrado. Es curioso porque ahora sacan recopilaciones. Yo les he ido a comprar una de 30 videojuegos antiguos y está genial, ¿no? Súper divertida. La nueva moda que llega de Japón es la de los chicos que se encierran en sus habitaciones y no salen absolutamente para nada. Tienen un nombre, ¿no? Además, otakus. Otakus. Llegan a tener ciertas paranoias conspiranoicas en las que pueden sentirse hostiles a toda la sociedad. A estos nuevos enfermos se los denomina Ikikomori. Toma ya. E incluso se ha creado una serie anime llamada NHK Ni Youkuzu, que cuenta la vida de uno de estos chicos. Cada vez me lo ponen más difíciles con los mensajes ya leyendo japonés. Vi un documental de estos chicos y es terrorífico, ¿eh? Terrorífico. Cómo se encierran, lo compran, lo hacen todo por internet. La sociedad más desarrollada y con más medios, ¿quita? Todo el mundo, sí. Y los padres ni siquiera apenas pueden hablar con ellos. Es algo terrible, terrorífico. Bueno, quítate de la tarjeta. Japón es una sociedad en la que el sentido del deber que se inculca a la gente es tan opresivo desde la infancia que a veces la reacción es igualmente violenta en caso de radio y renuncia absolutamente a cualquier obligación. Vamos con más. Juego a rol en PC y en vivo desde los 12 años y jamás mataría por un juego. Ni yo ni mis amigos, porque ante todo estos juegos violentos crean precisamente todo lo contrario, el rechazo a la violencia. Tengo varios juegos de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se me pasará por la cabeza coger un arma y hacer una atropelía. Y es que hay mucho obsesionado. Yo soy amante de los videojuegos y cuanto más sangrientos, mejor. Y que no por eso es un asesino. No, claro, claro. Es que nadie está diciendo eso. ¿Os acordáis de las Olimpiadas, pero las del 84? Temible, ¿eh? Que había que dar las manos. Konami. Sí, sí, sí. Y había típicos especialistas con el mechero. ¿Os acordáis? Oye, un día hablamos de ese ultramundo que eran los billares de videojuegos. Que tengo que dar los ganadores. Hay una última reflexión. Me acabo de acordar. Alemania es el país con la legislación europea más restrictiva a videojuegos. Todos los que ha dado la lista de Carlos están prohibidos. No se pueden vender en Alemania. Y aún así ha pasado esto. Interesante dato. Bueno, me voy a callar lo que voy a decir. Manolo desde Talavera dice, Mujer vampiro, sorprendente, la historia y el misterio forman la mejor pareja. Saludos milenarios. Uno de los libros para Manolo de Talavera. Otro es para Tony de Mallorca. Buenas noches. Valdeloman, un icono español no reconocido. Esos sonidos de verdad te hacen sentir extraño. Todo el bello de punta. Y el último es para Fátima de Cádiz. Que nos dice, leo libros de asesinos, veo películas y juego. Soy una posible asesina. Estos seres son víctimas de la mala educación de sus padres. Bueno, también jugar así. Lo que está claro es que es un fenómeno que habrá que seguir muy de cerca porque nos va mucho en ello. Que es que, como decía Juan Gómez Jurado, ¿por qué no puede pasar aquí? Ya la globalización trae también estas cosas. Esperemos equivocarnos. No están permitidas las armas. Bueno, sí, pero no dicen que no las haya. Te digo una cosa. Yo he hecho deportes de contacto toda mi vida y no me considero una persona violenta. ¿Cómo que no? No. Que no, no. Es broma, Juan G. Le conocemos de toda la vida. Bueno, chicos, Fermín, Carlos, Carlos Ródenas, gracias. Santi, mañana nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Juan G, como siempre. Un abrazo, Iker. Mañana nos vemos, ¿eh? Que mañana nos vemos en Cuarto Milenio. El caso de ese niño escocés me tiene a mí impresionante. Tremendo. Las imágenes de cuando llegan al sitio donde en otra vida pudo que vivir. Bueno, un niño escocés de seis años, ¿eh? Mañana lo vemos en Cuarto Milenio. Un abrazo. Feliz semana, amigos.